Más de 400.000 personas morirán de coronavirus en América Latina y el Caribe para el mes de octubre debido al brote de coronavirus. Esta es una nefasta proyección que publicó el Instituto de Evaluación y Minición Sanitaria de la Universidad de Washington, revelando que Brasil podría tener más de 150.000 fallecidos. Es una proyección según la cual también países como México, Colombia, Chile y Perú tendrían un número de muertos superior a 10.000. Las naciones sudamericanas enfrentan crecientes infecciones debido a la estacionalidad de COVID-19, un factor importante que contribuye a la transmisión del virus. Si América Latina con 2 millones de casos preocupa por ser el nuevo corazón del brote, el resto del mundo no se la pasa mejor. Con casi 10 millones de contagiados a nivel global, Europa ha visto a 30 países tener un resurgimiento de los casos, mientras India se acerca a medio millón de casos confirmados después de su mayor aumento en 24 horas el viernes. China, donde no se señalaban casos desde hace meses, volvió a tener infectados en Pekín y Shanghái. La actual situación de control y prevención en la capital aún es compleja. En medio de ello, la OMS afirmó que espera entregar casi 2.000 millones de vacunas para el final del 2021. Sin embargo, la misma organización dijo que una segunda ola de coronavirus podría causar millones de muertos con la llegada del otoño e invierno. Jacopo Luzzi, Voz de América.